Sí, realmente la decisión de la Cámara nos sorprendió. No esperábamos, teníamos un poco más de fe en ese recurso y en el cambio de calificación. Pero bueno, mañana mismo vamos a estar determinando si continuamos con el trámite para llegar a casación o si apostamos plenamente a la morigeración de la preventiva, que ya está en trámite del arresto domiciliario. Ya está decidido, o sea, ya está requerido y hoy mismo se revisó el informe social y faltan algunas otras cuestiones, pero en breve va a estar la resolución. Estuve con Frères en su lugar de alojamiento y realmente está muy angustiado. Toda la familia está pasando una situación bastante complicada. Aldana se está de alguna manera recuperando, está con tratamiento psicológico y es una situación muy angustiante realmente. En verdad no es que se requirió nada de garantías, sino que el fiscal pidió la preventiva y garantías dictó la prisión preventiva de Frères, que fue lo que nosotros apelamos. Y ahí en la apelación se pidió el cambio de calificación, porque consideramos que no hubo dolo de matar, sino que el delito debe ser calificado como lesiones graves, al margen de toda la situación que está viviendo Aldana y que la causa de ella ya está también bastante avanzada en cuanto a los abusos y a la violencia que venía sufriendo por parte de ella. Es una causa paralela en la que estamos presentados como particulares damnificados y sí, estamos también coadyuvando con la acción del fiscal en esa causa para avanzar. Sí, la expectativa de pena, bueno, es la de homicidio en ese grado. Bueno, arranca de ocho años, reducido en un tercio a la mitad. Así que si arrancamos en una pena de cinco años... ¡Gracias! ¡Gracias!